24 de diciembre 24 de diciembre Reunida la familia Me siento triste, me siento alegre Al acordarme de ti 24 de diciembre Un año más que se va Siento nostalgia en mi alma Porque llega Navidad 24 de diciembre El hogar es carnaval La alegría de los niños Festejando Navidad 24 de diciembre Siempre en mi mente estarás Como las luces de mi árbol Cada año en Navidad 24 de diciembre Reunida la familia Me siento triste, me siento alegre Al acordarme de ti 24 de diciembre Navidad Un año más que se va Navidad Siento nostalgia en mi alma Navidad Porque llega Navidad Navidad 24 de diciembre 24 de diciembre El hogar es carnaval La alegría de los niños Festejando Navidad Amigos Les deseo Feliz Navidad L wonde �니다 D